Yo quiero decirte que te quiero y que te extraño, que te pienso que te amo, pero como te lo digo, tú no estás aquí a mi lado Ni siquiera por el cel, porque me tienes bloqueado, casi voy a enloquecer si no vuelves a mi lado Entiendo que fallé, que contigo yo fui malo, pero quiero demostrarte que he cambiado mi forma de pensar Los niños de la fama, vamos a hacer los temas porque no hay mucho tiempo, café al don y abajo a tu chica Empieza la puerta, el veloz en la casa de los míos personales La gente se puso un puro, el de pared más de y ahora quiere ser tapero, pero ser tapero es el, lo que parece el, porque el chico quiere ser como hoy nosotros somos No sueño porque cabe lo que siente yo recomo, barriendo, barriendo, carriendo, bruto, tiros a solos Y usamos batería, pero si le damos bromo, 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 pero si le damos bromo Y ya coño yo, que el duro, que el duro es muy mal, para el duro, para el duro, para la vuelta, a ver El nombre de Di Fran Peña Mi representante Esto es un tiempo acelerado Vamos a hacerlo breve Todas las mujeres van a concursar Vamos a hacerlo cohetado Vamos a hacerlo cohetado Se llama Baja Pinchina El Coyote de Indario Oye, esta fue fuite de colaborar como si Oye, como te dice, cuéntalo bien No digas en el rey No digas en el rey Que te conoces No, 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 no Oye, yo estoy muy con eso Así que, oye Sale, a bares, a bares, a bares, a bares, a bares Sale, a bares, a bares, a bares, a bares Sale, a bares, a bares Sale, a bares, a bares Sale, a bares, a bares ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!